El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad, estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los los estados. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! Cada noche es peor. Tres días más y adiós a esta ciudad. Tres días más y adiós. Demasiadas pastillas. Tres días más y adiós. 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 ¡Suscríbete! ¿Quién será? Vale, ya voy ¿Hola? Jill, ¿estás bien? Brad, ¿eres tú? ¡Tienes que salir de ahí! ¿De qué hablas? ¡No puedo explicártelo! ¡Tienes que irte ahora mismo! Vale, déjame coger... ¿Qué coño es esa cosa? Tengo que salir de aquí ¿Qué está pasando? No puede ser ¿No puede ser? ¡No puede ser que fuera! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Alevar a la pesca! ¡No! 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 ¡Joder! ¿Chill? ¿Por aquí? ¡Bra! ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea. Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad. Tú y yo. Yo me largo. Mira alrededor. Si esperamos, estamos jodidos. ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? No lo sé. Esto es un desastre tras otro. Es lo de Arklay, pero a lo grande. ¿Qué? ¿Qué? ¡Esperad! ¡Aquí abajo! ¡Maldita sea! Tiene que ser una pesadilla porque hay tantos infectados. ¡Bras! 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 ¡Ten cuidado! ¡Aquí! ¡Bras! 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 ¡No tienes lugar en todos! ¡Bras! ¡Nos vamos de allí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo ha acabado! ¡No! No lo sé. ¿Somos un equipo? ¡Siempre! ¡Pues, por favor! ¡No la jodas como yo! ¡Vesh! ¡Prime! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¡Suscríbete al canal! 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 Es mi turno, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Carapulo! ¡Eh! Tranquila. Te tengo. ¿Quién eres? ¡Qué haces! Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! Te llevaré a un lugar seguro. ¡Vamos! 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 ¡No me jodas! ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¡Eh! ¿Qué sabes de ese monstruo?